El día de hoy daremos un paseo por el museo del miedo Como siempre les digo, no se separen Pero los que les encantan las cosas de miedo pueden ir Quienes sientan miedo, quédense Solo ustedes cuatro vinieron A mi me parece que este paseo es genial, no da tanto miedo la verdad Wow, mira esto Una araña gigante Si, se ve asqueroso Pero yo no me habré quedado afuera Ok Me está dando un poco de miedo Todas estas arañas No son de verdad, Julian, no sientas miedo Es cierto, pero igual me dan un poco de miedo Uy, mira Es una super tarántula Eso estuvo cerca, casi nos ataca ¿Qué tenemos aquí? ¿Sabes qué es? Son insectos en cubos de plástico No pueden salir, qué bueno Parece un super, ¿no crees? Sí Mira Julian Es un pulpo Un pulpo de goma Eso no me da miedo Estos ojos Son horribles Me dan mucho miedo Mira una cabella Vámonos Mira, Sara Qué interesantes son fósiles de dinosaurio Wow ¿Te gustan los dinosaurios, Sara? Claro, Julian Mírales Ay, Julian Mira, mucha sangre Ay, aquí hay un Deído en un montón de sangre Y yo Creo que eso fue suficiente por hoy Vámonos Vámonos Al final fue muy asqueroso Pero me divertí mucho Y también había una tarántula gigante Y unos monstruos Pero fue divertidísimo Sí, yo también pienso que fue muy divertido Me gustaría venir otra vez Sí, a mí también Amén